El elegante flamenco se destaca no solo por su color rosado, sino también porque puede consumir hasta 12 horas al día alimentos. Este color característico se debe a su dieta rica en betacarotenos que provienen de los crustáceos que comen. Hablando de crustáceos, los cangrejos tienen el sorprendente hábito de caminar de lado, lo que facilita la evasión de depredadores. Un depredador marino notable es el tiburón, cuyos dientes se reemplazan continuamente. Pero lo que es más sorprendente es que tienen un sexto sentido. Pueden detectar campos eléctricos en el agua. De manera similar, las rayas eléctricas generan electricidad, lo que usan como mecanismo de defensa. Sin embargo, en tierra, las anguilas eléctricas pueden producir descargas aún más potentes. Mientras que las anguilas viven en agua dulce, hay peces como los salmones que nacen en agua dulce, migran al océano y luego regresan para desovar. En sus viajes pueden saltar hasta frímetros para superar obstáculos. En el mundo de los saltos, los canguros son verdaderos expertos y una curiosidad es que no pueden caminar hacia atrás. Otro animal que tiene dificultades para moverse en ciertas direcciones es el panda gigante, que pasa gran parte de su vida comiendo bambú, pero sorprendentemente pertenece a la familia de los carnívoros. Otro carnívoro es el león, a menudo llamado el rey de la selva, aunque en realidad vive en las sabanas. Por otro lado, las jirafas, con su cuello largo, también habitan las sabanas y a pesar de su largo cuello, tienen el mismo número de vértebras cervicales que los humanos. Los humanos comparten el 98% de su ADN con los chimpancés, nuestros parientes más cercanos en el reino animal. Pero aquí hay algo sorprendente, también compartimos cerca del 60% de nuestro ADN con los plátanos, ¡sí, las frutas! Hablando de frutas, las manzanas son en realidad miembros de la familia de las rosáceas, al igual que las rosas. Las rosas, además de ser bellas, tienen variedades que pueden vivir varios cientos de años. Una planta que vive mucho más tiempo es el bristlecone pine, que puede vivir más de 5.000 años, convirtiéndolo en uno de los seres vivos más antiguos del planeta. Esa longevidad es sorprendente, pero ¿sabías que las medusas Turritopsis dorni se consideran inmortales? Pueden revertir su ciclo de vida y regresar a su forma juvenil después de haber alcanzado la madurez. Finalmente, si hablamos de ciclos y transformaciones, las mariposas pasan por un impresionante proceso de metamorfosis, cambiando de orugas masticadoras a voladores nectarívoros y, curiosamente, algunas mariposas monarca migran millas de kilómetros, haciendo uno de los viajes más largos en el mundo insecto.